La mitad de la familia estaba muy, muy contenta de que yo fuera, en ese entonces, la novia de Miguel, y la otra mitad no, y la otra mitad no. Entonces, pues, ese fue el problema. Entonces, como que no hubo en quién recargarme, en quién, este, ya sabes, como la mano, el hombro, el apapacho, y ya tenía yo un bebé de dos años y una nena que venía en camino, ¿no? Y, pues, ahora va sola, ahora va sola. Entonces, en esa hora va sola, dije, pues, voy de pie, ¿no? Y no me voy a caer, o sea, no tengo la familia que quería, pero estos dos sí tienen una mamá que no les va a fallar jamás. Y en eso me enfoqué, en mis dos hijos, pero se me olvidó Eugenia. O sea, Eugenia dejó de existir. Entre el pants y la blusa holgada, nunca me di cuenta en qué momento ya estaba yo con muchísimos kilos más sencillos. Entonces, vamos a comenzar platicando con Eugenia de que tú naces aquí en la Ciudad de México con tus papás, tu hermana Adriana, pero a mí me llama mucho la atención porque tienes unos rasgos muy especiales. Tienes un, digo, eres mexicana, pero tienes unos rasgos no comunes de los mexicanos. ¿De quién lo heredas? ¿De tu padre? ¿De tu madre? ¿Abueleaste? ¿No abueleaste? ¿Cómo es eso? Ay, amiga, pues mira, no sé, yo me veo diario desde que nazco y me veo como muy mexicana. Y en realidad veo mujeres, creo que nuestra raza es como muy cosmopolita, ¿no? O sea, hay güeros, pelirrojos, morenos, este, de ojos azules. Yo, pues, así soy, no sé, me llama mucho la atención cuando me dicen, tienes rasgos extraños, sofisticados, exóticos. Exacto. Y cuando era modelo, mi maquillista, este, Adolfo Roldán, que en paz descanse, mi rey adorado, me decía, es que yo de lo que te haga, te ves. Es decir, si quiero ser una japonesa, me das japonesa. Si quiero ser una europea, eres una europea. Si quiero ser un árabe, me das árabe. O sea, el maquillaje y la ropa me hacían, y era cierto, decía, wow, Armando Mafut siempre me dijo, eres camaleónica. Y los rasgos de dónde proceden, pues, mira, mi familia, por parte de mi mamá, todos son mexicanos. Mi abuelo fue actor. Guapísimo. No sé si lo ubicas y si no te digo quién es. Murió muy joven, Dagoberto Rodríguez. Él hizo muchas películas mexicanas hasta la fecha. ¿Fue el mejor? ¿Medio huerito? No, hombre, al contrario, un hombre moreno, de pelo negro, con una nariz. Déjame, déjame ubicar. Ubícalo, ves, guapérrimo. Seguro se quiere. Fue guapísimo. Seguro se quiere. Y era como el mejor amigo de Pepe Leas Moreno, de Joaquín Cordero, era como de la camada. Ah, ya, ya, ya. Pero murió muy joven, a los 56 años. Porque si no, bueno, pues a lo mejor todavía estuviera con nosotros. Pero chécalo. Y él, era de una nariz, siempre me han dicho que mi perfil es de mi abuelo. Y luego, por parte de mi papá, soy de descendencia italiana. Sí, por lo que, el cauduro. Sí. Y... ¿Cauduro? Cauduro. De la parte del este, del norte, ¿no? Noreste. Y ahí, pues, hay calles cauduro. Y son cauduro. Familia de campo, agricultores. Este, zero fashion. O sea, no, no, del campo. De la nariz. Pero, pues, de allá viene, ¿no? La familia de mi papá. Y de parte de, o sea, del, del, de mi nono, ¿no? Es decir, de mi nono para atrás, todos italianos. Pero de mi nona, que en realidad no era italiana, eran belgas. Y entonces, pues, ahí hay una mezcla, amiga, de mexicanos, italianos, belgas. Y, pues, salió esto. ¡Ay, tú! Mira nomás, se llama Eugenia Modesta Cauduro. Y esta mujer es lo que, lo que resulta de esa mezcla de género. Además, digo, una mujer tan bella como tú, ¿cómo va haciendo la digestión de los años, de los cambios naturales en el cuerpo, en el rostro, hasta en lo interno, en lo hormonal? ¿Cómo vas llevando esos cambios cuando se es tan bello, de joven, y que lo sigues siendo una señora bellísima? Gracias, amor. Pero hay cambios. Muchos. Mira, yo creo que dentro de la esencia con la que nace cada quien, tengo una parte como bastante espiritual. Es decir, lo banal nunca ha sido como lo mío. Lo mundano nunca ha sido como lo mío. De tal manera que nunca me has visto en todas las alfombras rojas, ni en todos los eventos, ni, es decir, dentro de la farándula, que llevo 30 años aquí. No he sido esa mujer, ¿no? O sea, siempre se me ha reconocido por ser súper natural, súper auténtica, que eso es lo que realmente soy. Y así nací, siempre. Me interesan más otras cosas. Y cuando soy modelo, yo viví en medio de tanta belleza. Pero bueno, ¿qué te digo? Las mujeres, los hombres que te morías, ¿eh? Híjole, yo creo que pude platicar con pocos. Y entonces llegó un momento que dije, qué flojera que crean que con este físico espectacular es todo en la vida, ¿no? O sea, me dio flojera. Lo vi mucho. Hombre, hombre, que dices, no, bueno, es que de todos no se hace uno, caray. Y anduve con un chavo guapérrimo que era muy como yo. Como que no le interesaba este rollo. Bueno, lo quería Armani en Nueva York. ¿Qué te digo? Un cuate que te caías de lo guapo. Y era como igual muy aterrizado en este sentido. Pero lo que te quiero decir con esto, amiga, es que me marcó mucho haber crecido muchos años en medio de mucha gente que no me daba más que un físico bonito. Entonces dije, no, es que hay, los que nos hace como seres humanos, no es un cascarón, ¿no? No es el físico. Y las vi operándose desde chavitas, siendo bellísimas y siempre una inconformidad por más y más y más. No voy a decir nombres, pero las vi. Desde bien chiquitas, yo era la nariz, yo era el mentón, yo era las boobies, yo era el esto. Y yo decía, pero si estás divina. ¿No? Entonces dije, yo me prometo no vivir ese estrés. O sea, como que lo mío, lo mío es la paz. Estar tranquila. Y esto es lo que tengo, es lo que soy y como venga. Y si yo veo que pasan los años, hoy tengo 52. Y la gente me dice, pero ¿por qué dices que te...? Híjole, ¿por qué no? ¿Sabes? Es como, fíjate, cuando uno dice que no digas la edad que tienes, es como ser un malagradecido ante la vida. Yo así lo veo. No hubiera, mi querida Eugenia, tuviste muchos pretendientes. Si bien o no hubiera, tuviste muchos pretendientes. Más bien, sí, tuve pretendientes, pero fui de relaciones largas. O sea, es más, los puedo contar, a todos me los ubico perfecto. Y tú viste uno justamente con el que te accidentaste. Sí, fuerte. Y yo nunca entendí por qué no se casaron, se llevaban muy bien. Estábamos hablando de Miguel Alemán. Sí. Justamente. Sí, fíjate que... ¿Qué pasó ahí? Digo, ya sé cómo se conocieron. Fíjate que nos conocimos, te digo, lo conocí como seis meses después de que yo era la imagen de Televisa. Ni siquiera sabía que era mi jefe. Estaba yo en aquellos premios, ¿te acuerdas de los OVNIs? Lo mejor de la moda. Sí. Y yo estaba nominada como mejor modelo del año. Sí. Y estaba yo con mi mamá y mi hermana. Llega Enrique Castillo Pesado. Y me dice, ¿te quiere conocer alguien? Yo súper chavita, o sea, 21 años o 22. Tu jefe, ya sabes cómo es Enrique, que además me adora y lo adoró. Y se llevaba muy bien con mi papá por alguna razón. Y este, pues sí, pues vamos, ¿no? Una mesa, amiga. Gabriela Larcón, Miguel Alemán, Rafael Herrerías. O sea, ni me acuerdo, pero así, pues, pesada. Y la mucosa de 22 años, ¿no? De la mucosa. De campo. Pero la mucosa, o sea, no era la mucosa, era la mucosa. No, no, la mucosa, claro. No, bien, pues, yo pues llegué muy plantada. Pues, bueno, desde que nos vimos fue una cosa así inmediata. Pero así, ¿eh? Y pues ya, pues mucho gusto, mucho gusto, pues ya me fui a mi mesa. Y luego regresa él y me dice, oye, tengo, vamos a ir a una fiesta, vamos a salir, te invito. Yo la verdad es que soy como muy chapada de la antigua en ese sentido. Es decir, no, o sea, vengo con mi mamá y vengo con mi hermana y ni te conozco, ¿no? Total que, pues, no fui. Y, pues, no fui a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Así un cúmulo de detalles y de observar, como te digo, yo soy muy observadora, de observar lo que dije, descubrí más bien, más que decir descubrí un ser humano bien bonito. Y total que en una de esas, pues, ya me lleva a serenata, me lleva a andar en caballo, bueno. Fue un cuento de hadas en el que cualquier mujer cae rendida, ¿no? Pero pues yo antes de eso, y él también creo que le pareció bien interesante que una chava no se dejara tan fácil, ¿no? Entonces fue así como, como sí descubrirnos, ¿no? Y él entender que realmente, como se lo dije un día, tu, o sea, tu esencia es hermosa. Qué difícil vivir esto. ¿Y cuánto duraron? Duramos un año y meses. Nos llevábamos increíble. Teníamos, realmente reíamos mucho, platicábamos todo. Me enseñó muchísimo, él se relajó, se ponía su cuerito, ¿no? La mitad de la familia estaba muy, muy contenta de que yo fuera, en ese entonces, la novia de Miguel. ¿Y la otra mitad no? Y la otra mitad no. Y la otra mitad no. Entonces, pues, ese fue el problema. En realidad, en pocas palabras, ese fue el problema. Tuvimos un accidente, que estamos vivos de milagro. ¿Fue en Polanco? Fue en Campos Elicios. Yo no me acuerdo de nada. De nada. Sí, fue tremendo. Hasta donde ellos, el coche donde venían, se fue estampar abajo de otro coche o de un camión o algo así. Se nos estrelló. Yo me iba a Taipei a modelar al otro día y veníamos de la fiesta. De la cucaracha, lo último que me acuerdo fueron todas las rosas del centro. Para mí. Corte A, hospital. Cuenta la leyenda que, bueno, pues, veníamos cruzando Campos, este, Mariano Escobedo para tomar reforma una madrina, de esas que cargan camionetas. Se me estrelló, se me estrelló a mí de a mi lado. Nos aventó hasta el paso a desnivel. Y quedamos como sanduichito. Y ahí. Pero, bueno, pues, así fue. Y entonces tuve yo mucho tiempo en cama. Él también en recuperación en su casa. Y, pues, ahí, pues, la familia hizo lo que tenía que hacer para seguir adelante con lo que mejor les parecía correcto para él y para la familia. Y, pues, de alguna manera, esa fue la razón. Sí, esa fue la razón. Fue triste porque no se cerró. Es que es más chistoso porque terminamos y un día me habla. Como seis años después. Y yo, bueno, emocionadísima. Pero una plática así como para cerrar bonito, ¿no? Es decir, lo que haya sido, cerramos bonito el ciclo. Platicamos después de seis años. Después nos vimos como cuando yo tenía 32, más o menos. Cenamos y fue muy bonito también. Y hace como dos, tres años volvimos a cenar. Pero ya se encuentran dos adultos con su propia vida, con sus propios hijos, con... Él se casó dos o tres veces, ¿no? ¿Se casó dos veces? Dos veces. Este, y, pues, yo lo único que puedo decir, siempre lo voy a decir lo mejor. Lo recuerdo con tanto cariño. Siempre voy a hablar de él lo mejor porque realmente fue un gran ser humano al que yo conocí. ¿No? Y, y nada, pues, o sea, agradecidísima. Viví un cuento precioso. Y lo que dices es que fue el amor a tu vida. Ajá. Si no, nunca volví a amar igual, ¿eh? Ni a tu ex marido. No, ni a él. Y luego, bueno, treinta y tantos y luego te encuentras con tu marido. Y tienes dos hijos divinos. Con él fue... Y te divorcias. No me casé. Ah, mermal. No, no me casé. Italiano, ¿eh? Lo con... De ascendencia italiana, ¿no? No. ¿No? Mexicanísimo. Ay, amiga, entonces, ¿sabes qué? Qué bueno que lo aclaras. Sí, no, no, es mexicano. Creo que tiene familia que viene de Durango. No, yo entre tus universidades y la... Es que la amo. No, no, mexicano. Mexicano. ¿Y luego? Pues un cuate que es un hombre que pues sí tiene sus cualidades, pues sí, no me enamoré de ningún tonto. Es un hombre que tiene una personalidad muy padre, muy preparado, se platica muy rico con él. Este, le gustan muchas cosas que a mí me gustan, le gusta viajar, le gusta vivir bien, comer bien, pero también puede estar tranquilo, pero le gusta el cine, le gusta la música. Teníamos muchos puntos de encuentro, pero los que no fueron de... pero los tres desencuentros eran terribles. Ya sabes, hay cosas, diez increíbles, pero tres, ¡qué bruta! No hay ni manera. O sea, decir, no, de tal manera que ya me separé embarazada de mi hija. O sea, al llegar a decir, gracias, ya no. ¿No? Entonces, este, fue muy rápido, porque además lo conocí, me deslumbró, ¿no? Si es un cuate que puede ser encantador cuando quiere, es encantador. Y me la compré y se la creí, me involucré a los cinco meses, estaba yo embarazada. Y todo pasó muy rápido. O sea, es decir, no hubo el tiempo de conocerlo bien, de saber bien. Pudimos haber sido grandes amigos. ¿Y qué es de cierto, Eugenia, que después de esta separación te vinieron diez años de depresión? Ay, pues sí. De subir de peso, de... ¿Qué es de cierto todo esto? Sí, sí es cierto. O sea, porque, fíjate, yo, mi familia de chiquita fue una familia muy disfuncional. No fue una infancia en el núcleo familiar padre. Todo lo de afuera fue muy lindo, mi escuela, el campo, todo, todo, ¿no? Pero yo sí dije, ay, cuando yo sea grande, voy a tener una familia increíble. O sea, era el sueño de mi vida, ¿eh? O sea, el sueño de mi vida hubiera sido realmente formar esta pareja con los perros, la bicicleta, la camioneta, el campamento, los hijos... Las fogatas. La fogata, todo eso era mi rollo, ¿no? Días de campo. Días de campo. Entonces, como que anhelaba mucho esto. Y cuando veo que se me estaba cayendo en pedazos toda esta ilusión en frente, de una manera tristísima, porque al final fue muy triste, este... embarazada, sí se dice fácil. Ya ahorita te lo platico así. Entonces, yo dije, no tengo familia, ¿no? Mi mamá vive lejísimos, mi papá, pues no estaba, mi hermana vive en Guadalajara, y esa es toda mi familia. Entonces, como que no hubo en quién recargarme, en quién, este... Ya sabes, como la mano, el hombro, el apapacho, y ya tenía yo un bebé de dos años y una nena que venía en camino. ¿No? Y pues ahora va sola. Ahora va sola. Entonces, en esta hora va sola, dije, pues voy de pie. ¿No? Y no me voy a caer. O sea, no tengo la familia que quería, pero estos dos sí tienen una mamá que no les va a fallar jamás. Y en eso me enfoqué. En mis dos hijos. Pero se me olvidó Eugenia. O sea, Eugenia dejó de existir. Es decir, fuerte, este... y juguetona, y cariñosa, y amorosa, y leyendo, y leyendo, y leyendo, como ser mamá, que necesitan la alimentación, el esto, o sea, súper estudiosa de cómo aprender a ser la madre que mis hijos necesitaban en ese momento. ¿No? Siempre fui muy disciplinada, mi ejercicio, mi comida, no comencé a los dulces, mis carbohidratos. Sí, pero eventualmente, pero en realidad siempre fui muy disciplinada. Cuando me comí ese snicker, no bueno, así como pirotecnia, fue lo más rico, placentero, que había yo vivido. Fíjate qué cañón. En mucho tiempo. Y de ahí me agarré. O sea, yo puedo ser una persona que si algo me gusta, me puedo ir como hilo de media. Esa es mi personalidad. Entonces, ya ahora cuando me dicen, te va a encantar, ya mejor digo no. Porque si soy, como que tiendo a. Entonces, me comí, sin darme cuenta, entre cinco, seis chocolates, todos los días. Me paraba, me metí a la regadera, me ponía unos pants, una cola de caballo, y todo el día con mis hijos. No me vi en el espejo un año. Y como a los, de repente, ya no me quedé este pantalón. Ay, pues me compro un talla, siempre fui talla seis, cinco, seis. Pues ahora me voy a comprar el ocho. Pues luego el nueve. Pero ya unos pants. Y entre el pants y la blusa holgada, nunca me di cuenta en qué momento ya estaba yo con muchísimos kilos más encima. Y como no salí de mi casa, como que me tragó la tierra. Claro. ¿No? O sea, es decir, no se supo nada de mí, ni cuando me separé, ni Eugenia se lo está pasando a la patada, ni Eugenia está engordando. O sea, no, mi reacción no fue, me voy de fiesta, me voy a reventar y ahora van a ver, no, mi casa solita con mis hijos, ¿no? Entonces, no supo nadie, cuando yo salgo de la vida, ya me presento, era otra persona. Y te agradezco infinito que estés en mi vida y que estés hoy aquí. Ay, te quiero. Gracias. Mucho, mucho. Y yo a ti. ¿Eh? Ay, chiquita hermosa. Me encantó, qué rico. Qué rico, ¿ah? Así que, bueno, pues, esperemos que la hayan disfrutado ustedes también con Eugenia Cauduro en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.